El guardameta barranqueño Juan Sebastián Serrano sería el nuevo arquero de Real Santander en el torneo de la categoría B. La verdad yo me estoy trabajando, la verdad mi futuro es incierto aquí en la Alianza Petrolera. Es verdad que me están buscando salida y bueno Real Santander es una de esas opciones y bueno, me toca trabajar, trabajar y esperar que la parte directiva tenga decidido para mí. Serrano ya piensa en lo que será el segundo semestre y corregir lo que pasó en la liga. El segundo semestre, sea aquí o sea en otro equipo, tengo que dar el 100%, para nadie es un secreto que tuve un bajo rendimiento en esta primera temporada, pero bueno, oportunadamente ya levantamos cabeza, ya dejamos esa etapa atrás y bueno, lo único que queda es seguir trabajando fuerte para dar una buena imagen. El arquero barranqueño también se refirió a la llegada del nuevo portero del equipo Alianza Petrolera, José Luis Chunga. Bueno, José Luis Chunga, un buen colega, la verdad me lo he encontrado cuando nos hemos enfrentado y bueno, hemos hecho buena convivencia, hemos hablado, hemos estado hablando, siempre hablábamos por redes, uno de los porteros que me ha apoyado, que ha pegado la llamada, bueno, pienso que sería una buena amistad, un buen compañero y darle toda la buena energía para que pueda también defender a la Alianza Petrolera como él lo sabe hacer. El arquero iría a préstamo por un año al equipo Albo del departamento.